Hola a todos, es Zadolf, y hoy les traigo la versión alternativa de una teoría, ¿Qué hubiera pasado si Goku se enamoraba de 18 en vez de Milk? En las partes que hice de la teoría, muchos salieron con sus quejas nostálgicas del por qué no incluí la enfermedad de Goku, la aparición de Trunks, y otras cosas más a las que no se acostumbran a que falten. Pero yo ya tenía planeada esta versión antes de hacer la verdadera teoría, y no es algo normal para mí crear una versión alternativa de una teoría. Así como hay fanmates con finales alternativos de series de anime, y esta versión puede que tenga algunas incoherencias, pero no es de quejarse, ya que tampoco es para salirse del verdadero guión. Antes también haré un poco de relleno para hablar sobre la teoría original, pero les dejaré marcado hasta dónde saltarse si quieren entretenerse pronto con el nuevo guión. En fin, esta teoría ha tenido bastante aceptación como crítica sin argumentos, al primer día ya llegó a las 9000 visitas, y ya a las dos semanas veo que tiene más de 100.000 visitas, y me refiero a la primera parte. Me parece bastante extraño, ya que otras de mis teorías les ha tomado alrededor de 3 meses alcanzar dicha cifra. Pero también he visto que hay más de 200 dislike, pero no es de tanta importancia que estos homúnculos que fallaron en su proceso, o que Krillin y Milk con sus multicuentas hayan hecho eso. He estado revisando comentarios que solo han dicho cosas referentes al título, como de que esto no es posible, ya que Goku es casado, pero ni siquiera saben leer, ya que se aclara bien que dice en vez de Milk, y no que Goku engañara a Milk. Cada quien busca atención a su manera, y sé que aún diciendo esto, llegarán más haters que quieren hacer fama de una manera muy sucia. Pero a la vez es divertido tenerlos, ya que ellos también son de gran ayuda, aunque den pena. Este crecimiento me parece similar a las colaboraciones de Eminem con Rihanna, ya que la gente solo habla de ti por tal canción, o en mi caso, de esta teoría, y dejan en el olvido otras. Bueno, no tengo más que decir, pero gracias a quienes son buenos suscriptores. Así que comencemos. En el torneo de artes marciales 23 no se presenta Milk, ya que tal vez conoció a alguien por quien sentía más confianza, o se arrepintió de hablar de matrimonio con dicha edad, por lo que tendría vergüenza de aparecer frente a Goku. A Goku le tocaría contra un sujeto anónimo, al cual vencería sin problemas. Tendría su batalla contra Piccolo, terminando en su victoria. Pero Goku en vez de casarse, seguiría entrenando, viviendo solo en la montaña Sparrow. Pero visitando a sus amigos como el maestro Rosy, Krillin, y Bulma. Pasarían unos 5 años, apareciendo Raditz, contándole a Goku sobre su verdadero origen, y ordenarle matar a 100 personas, o sus amigos junto a él morirían. Piccolo aparece pidiéndole a Goku unir fuerzas para enfrentar al Saiyajin. La batalla sería similar a la historia original, solo que Gohan no existe, por lo que a Goku se le complicarían las cosas, pero siendo un poco más fuerte, aprovecharía de que Raditz se distraiga un poco. Y de inmediato Goku se levanta para sujetarlo, en lo que Piccolo le lanza el macanco zapo a los dos. Ambos estarían agonizando, donde Raditz se pregunta por qué Goku tuvo que sacrificar su vida. En lo que Piccolo le cuenta sobre las esferas del dragón y su poder, Raditz le informa que en un año llegarían dos Saiyajin más fuertes que él para revivirlo. Aunque obviamente solo irían para conseguir la inmortalidad. Goku correría el camino de la serpiente para entrenar con Kaiosama, mientras los demás entrenan con Kamisama, y Piccolo por sí solo. Pero al no existir Gohan, no se estaría volviendo bueno. Los Saiyajin están por llegar un mes antes de lo esperado, en lo que reviven a Goku, al que le tomaría aproximadamente dos días recorrer todo el camino de la serpiente. Nappa y Vegeta llegan a la tierra, encontrándose a los guerreros Z. En lo que Nappa saca sus homúnculos, donde Yamcha pelea con uno, terminando en su muerte. Después Krillin se enfada, y se transforma en Super Saiyajin, quiero decir, los mata a todos. Piccolo se encarga de matar al restante, luego la batalla contra Nappa sería parecida a la original. Pero Piccolo y Krillin estarían más centrados en ellos mismos en dañar a Nappa. Mientras que Chaos y Tenchin Han terminan muriendo en vano. Igualmente Vegeta le diría a Nappa que espere 3 horas para que llegue Kakaboto. Pasan las 3 horas y Goku no aparece, la batalla se reanuda. Aunque sabemos que en la historia original, Piccolo se sacrifica para salvar a Gohan, pero Nappa igual se las habría arreglado para matarlo, ya que Vegeta se lo había ordenado. Porque temía de que él y Goku unieran fuerzas, ya que los pondrían en problemas. Krillin sería el único en la batalla, pero Goku llega al campo, y le da una semilla a Krillin, pero Goku se guardaría la que le queda. Después Goku le da una paliza a Nappa, hasta dejarlo inmóvil, y Goku le ordena a Vegeta marcharse con él de la tierra. Pero Vegeta no hace caso, y mata a Nappa por parecerle un estorbo. Después ambos tendrían su batalla, pero cuando Goku usa el cuádruple Kaioken, se recupera con la semilla que tenía guardada. Pero ahora Vegeta se convertiría en Ozaru sin gastar energía, ya que había luna llena, que en la historia original Piccolo destruyó al ver el efecto que hizo en Gohan. Por lo que Goku ve a un gran mono acercándose a él, comenzando a darle problemas, y después de unos minutos se da cuenta de que es Vegeta, y que además él mismo mató a su abuelo adoptivo. Krillin también se percata del ki gigantesco de Vegeta, y decide regresar a la batalla. Mientras Goku se las arregla para hacer un Taijoken, y alejarse para crear una Genkidama. Goku esta vez conseguiría lanzar la Genkidama, ya que al no estar muy desgastado, esquivaría el ataque de Vegeta. Pero igual Vegeta sobrevive, ya que el poder de la Genkidama era de 200.000, y al estar convertido en Ozaru con algunas heridas del Kamehameha con cuádruple Kaioken, unos 120.000. El poder de Vegeta bajaría bastante, que ahora Goku con un triple Kaioken podría hacerle frente. Pero Krillin llegaría para cortarle la cola sin que se diera cuenta, ya que estaba concentrado en atacar a Goku. Vegeta regresaría a su forma base, en lo que Goku le exige irse del planeta. Vegeta no hace caso, y le lanza un ataque a Krillin, provocando que Goku lo vuelva a atacar. Ahora Goku sin usar el Kaioken, le daba una paliza peor de la que pudo darle Gohan en Ozaru. Hasta que Vegeta ya no puede moverse, y lo único que le queda es llamar a su nave. En lo que Krillin le diría a Goku que acabe con Vegeta, pero Goku le dice que por esta vez lo dejaría escapar. Ya que desea tener nuevamente un combate contra él, por lo que Krillin acepta. Y Vegeta se va al planeta Freezer 79 a recuperarse. Mientras que los demás llegan al campo de batalla, donde Krillin les cuenta a los demás sobre el planeta Namekusei, y que ahí también podían haber esferas del dragón para revivir a Piccolo y los demás. En esta ocasión, Goku y Krillin no irían al hospital, ya que no tenían heridas muy graves. Pero igual Bulma destruiría la nave de Nappa, en lo que Mr. Popo se lleva a Bulma para hablarle de la nave de Kamisama, donde el padre de Bulma le hace unos arreglos. Como esta es solo una versión alternativa de la teoría, no siempre hay que buscar puntos ciertos. Así que supondremos que Krillin y Bulma son los únicos en partir a Namekusei. Mientras que Goku se quedaría a entrenar en la tierra, ya que creería que Vegeta podría regresar. En Namekusei hay sucesos que pasarían de la misma forma, solo mencionaré pequeños cambios para no alargar todo. Cuando Krillin observa como Freezer y sus hombres matan a los Namekianos, Krillin hace un Taiyoken, y se lleva a Dende. Aquí llegaría de inmediato con Bulma, quien le contaría que Goku llegaría en 6 días. Freezer y los demás recuperarían la visión, donde le pediría a Dodoria que busque al calvo que los cegó. Dodoria igual se encontraría a Vegeta, contándole de que Freezer destruyó el planeta Vegeta, y Vegeta termina matándolo. Después igual iría en busca de las esferas de Namekusei, mientras que Krillin y Dende irían con el gran patriarca. Vegeta los perseguiría, pero ellos logran esconderse, y a la vez se enfrenta a Zabon, teniendo el mismo resultado. Lo posterior sería igual, pero la diferencia sería que al no existir Gohan, Vegeta recuperaría la esfera que escondió en el mar, reuniéndolas todas con la que le quitó a Krillin después de matar a Zabon. Pero se da cuenta de que no puede invocar al dragón, por lo que trata de buscar unas presencias, y da con el gran patriarca. Tras llegar, este no se la quisiera decir, al tener un corazón maligno. Vegeta intentaría amenazarlo con matar a los otros Namekianos que estaban con él, a lo que Nil contesta que con gusto pelearía con él. Vegeta se ríe subestimándolo, y comienzan a pelear, pero Nil le da una paliza que lo deja muy herido, aunque supongo que Nil decidiría no matarlo. E iría en busca de Krillin, pero al tener su ki oculto, no lo encontraría. Así que regresaría con el gran patriarca, mientras que Vegeta se alejaría a un lugar del planeta a recuperarse, ya que si va a la nave de Freezer, podría ser asesinado. Aunque Krillin piense que ya puede reunir todas las esferas, preferiría esperar a que Goku llegue, en caso de que Vegeta o Freezer tengan las que aparecen en el radar. Así que pasarían unos 5 días, en los que Vegeta ya podría moverse sin dificultades. Y a la vez llegarían las fuerzas especiales Ginyu, en lo que Krillin se esconde. Mientras que Vegeta decide ir nuevamente donde el gran patriarca, para que le entreguen la esfera, y lo hagan inmortal. Nil rechaza lo que pide, pero a la vez siente unas presencias acercándose, contándole a Vegeta sobre ello. En lo que Vegeta vuela rápidamente para proteger las esferas, mientras que Krillin lo ve con prisa, así que decide averiguar lo que sucede. Pero Ginyu se lleva todas las esferas donde Freezer, mientras que Vegeta y Krillin se enfrentarían a Gundo, donde Vegeta lo mataría sin dificultades. Y estarían ganando tiempo contra Rikun, quien humillaría a ambos, aunque no los mataría, ya que le parece divertido jugar con ellos. Goku llega a Namekusei, y se enfrenta a Rikun, derrotándolos sin dificultades, al igual que Boker. Pero Vegeta los mata, después llegan Gis con Ginyu, sucediendo lo mismo, solo que Goku aún tenía una semilla guardada. Por lo que Krillin aprovecha de quitarle la semilla de Ginyu en el cuerpo de Goku, para dársela a Goku en el cuerpo de Ginyu para recuperarse. En ello Ginyu intentaría cambiar de cuerpo con Vegeta, en lo que Goku se hace una herida, y vuela para regresar a su cuerpo. Después Ginyu se cambiaría con una rana, y Goku comienza a ser culado. Dende llegaría donde Krillin para pedir los deseos, donde con el primero reviven a Piccolo, con el segundo lo trasladan al planeta. Y con el tercero Vegeta amenazaría a Dende para ser inmortal, pero justo el gran patriarca muere. Freezer llegaría después de ser distraído por Nil, y enfrenta a Vegeta, quien le pide transformarse. Igual le haría daño a Krillin, pero esta vez comenzaría a golpear a Vegeta. Hasta que Krillin es curado por Dende, y lanza un Kienzan. Como Gohan no existe, Vegeta no se percataría de que Dende puede curar sus heridas. Piccolo fusionado con Nil llegaría al campo de batalla, teniendo una batalla como en la historia original. Pero cuando Freezer se transforma nuevamente, Piccolo no sería salvado, por lo que supongo que Krillin lanzaría un ataque a Freezer para que se detenga. Mientras Dende cura a Piccolo, donde Vegeta se llega a dar cuenta. Así que se deja herir por Freezer en su tercera forma, hasta que al estar muy herido, le pide a Dende que lo cure. Mientras Piccolo y Krillin ganaban tiempo, Piccolo le habría dicho a Dende que lo curara, ya que él se encargaría después de él. Cuando Vegeta es curado, Freezer llega a percatarse, y mata a Dende. A la vez Vegeta expulsa su poder, y pelea contra Freezer en su tercera forma, quien decidiría pasar a su forma original. Los sucesos posteriores serían los mismos, Freezer después de recibir la Genkidama igual mataría a Krillin. Y Goku se convertiría en Super Saiyajin para pelear contra él. La escena en la que Gohan pelea contra Freezer es relleno, así que no influye un cambio en el guión original. Después todos son trasladados a la Tierra, a excepción de Dende Goku y Freezer, donde Freezer terminaría cortado, y recibiendo el ataque de Goku. Quien alcanzaría a escapar al planeta Yadrat. Un año después, Freezer y su padre llegarían a la Tierra, donde Goku acabaría con ellos, llegando a tiempo con la teletransportación. Dos años después Goku moriría por su enfermedad en el corazón, tal vez Krillin se haya encontrado con él, así que él se encargaría de avisarles a los demás de lo que le pasa a Goku, y seis meses después aparecerían los androides. Supongo que Bulma y Trunks en el futuro tuvieron que refugiarse en la Kame House, ya que los androides habían destruido parte de la Corporación Cápsula. Pero se quedarían por un tiempo, donde Trunks aprendería artes marciales del maestro Rossi. Aunque no resultaría ser tan fuerte como en la historia original, pasarían unos años, y dudo de si Trunks se pudiera convertir en Super Saiyajin. En el manga se puede ver claramente que podía convertirse en Super Saiyajin antes de la muerte de Gohan, puede que originalmente se haya transformado en la batalla en donde Gohan perdió su brazo. Ya que lo que se vio en la película fue de la Toei Animation, y se ve muy extraño que Gohan haya perdido su brazo en una explosión. Mientras que Trunks siendo más débil, y con la guardia baja solo tuviera rasguños. Supongo que los androides usaron una técnica como el Kienzan, y Trunks siendo testigo de eso se haya convertido. Pero supondremos que Trunks se convirtió tras sentirse humillado ante ellos. Entonces años más adelante, Bulma tendría lista su máquina del tiempo, en la que Trunks viajaría. Trunks sería más débil que el Goku que vimos en la Mekusei, pero como Freezer y su padre estaban en reposo, serían acabados rápidamente. Después Trunks tendría su charla con Goku, sobre lo que va a suceder, y le entrega la medicina. Todos tomarían sus caminos para entrenar, Goku entrenaría con Piccolo, y supongo que esta vez serían un poco más fuertes, ya que no tendrían que comprimir su fuerza para que Gohan se acostumbre como se vio en la historia original. Pasarían los 3 años, donde igualmente Goku comenzaría a sentir los síntomas de su enfermedad contra 19, pero esta vez Yamcha se lo llevaría a la Kame House, ya que el maestro Rossi también supervisaría la salud de Goku. En lo que sería salvado por Vegeta, nos adelantamos hasta donde el Dr. Makijero le está absorbiendo la energía a Piccolo. Aquí Piccolo le pediría ayuda a Krillin, donde Piccolo se enfrenta al Dr. Makijero. Pero llega Trunks, y dice que él, y el otro androide no son los de su línea. Al instante llega Bulma en su nave, donde el Dr. Makijero haría una explosión para escapar. Bulma les cuenta de que ese androide es el Dr. Makijero, y les cuenta la ubicación de él. Por lo que comienzan a dirigirse, ahora Krillin sería quien se lleve a Bulma, Yajirobe, y Trunks. Esto es lógico, ya que si Krillin es quien acompaña a los demás, la teoría no podría llevarse a cabo. Por lo que aquí supondremos que Ten Shin Han es quien encuentra el laboratorio, pero llama a los demás un poco tarde. La pelea de Vegeta y 18 se llevaría a cabo, pero cuando Trunks está por ayudar, es derrotado más fácil. Igualmente Piccolo y Ten Shin Han van a ayudar, pero 17 los derrota sin esfuerzo. Como Krillin no se encontraría presente, no sería besado por la rubia que tanto deseamos. Entonces Piccolo repartiría las semillas a los demás. Después todo sucedería tal y como conocemos, ya que Goku se encuentra en la Kame House. Al igual que la fusión de Piccolo y Kamisama para pelear contra Cell, y cuando Krillin y Trunks van a destruir al Cell del presente. Goku se recuperaría de su enfermedad, donde propondría la idea de usar la habitación del tiempo. Por lo que con la teletransportación se lleva a Vegeta y Trunks, quienes entrarían a entrenar. Trunks llegaría a obtener un poder como en la historia original, ya que Vegeta se encargaría de darle un entrenamiento para que después pueda seguir él solo. Pasa un día, donde Piccolo se enfrenta a 17, y llega Cell, quien hiere a Piccolo. Después 16 se lo enfrentaría, pero Cell consigue absorber a 17 ocultando su ki. Ten Shin Han aparece para detener a Cell con el nuevo Kikohu, en lo que 16 y 18 escapan. Mientras que Goku se encargaría de salvar a Piccolo y Ten Shin Han para llevárselos al templo, y darles una semilla. Vegeta y Trunks saldrían de la habitación del tiempo, donde Goku le pide a Vegeta que espere un día para poder enfrentarse a Cell. Pero Vegeta no hace caso, y se va a buscarlo. Ahora Goku entraría a la habitación del tiempo junto a Piccolo, ya que incluso Piccolo estando fusionado con Kamisama era más fuerte que Goku en Super Saiyajin, lo que lo impulsaría a superarlo. En la batalla de Vegeta contra Cell, Vegeta estaría humillándolo completamente. Donde Cell le propondría a Vegeta absorber a 18 para darle una buena pelea, en lo que Vegeta acepta la propuesta. Krillin tendría el control para desactivar a 18, esta sería la primera vez que la vería. Pero viendo que no es una amenaza como la del futuro, al verla tan tranquila, duda en apretar el botón. Dentro de una gran confusión decide destruirlo, y a la vez, Cell lograría encontrarla, y la absorbe. Donde Vegeta es humillado nuevamente, y Trunks alcanza una transformación del Super Saiyajin que incrementa su musculatura, y decide enfrentarse a Cell. Pero tras el paso de los minutos, comienza a darse cuenta del problema que le trae dicha transformación, y se rinde. Pero Cell decide organizar un torneo dentro de 10 días para decidir el destino de la tierra. Así que a través de la televisión cuenta todo, y al otro día salen Goku y Piccolo de la habitación del tiempo. Donde les cuentan todo, y Goku comienza a darse cuenta de que con sus poderes actuales no podría vencer a Cell. Así que entre los 10 días, decide entrar nuevamente a la habitación del tiempo. Pero solo estaría por unos meses, ya que había conseguido algo que sorprendería a todos. Igualmente Vegeta y Trunks entrarían de nuevo para mejorar. Piccolo por su parte no entraría, ya que gracias a Goku progresó bastante. Entre aquellos días, Goku iría donde Kaiosama para preguntarle las coordenadas del nuevo planeta Namekusei. Así que va al planeta, trayéndose consigo a Dende para reactivar las esferas, donde Goku se va a reunirlas. Llega el día del torneo, en el que Mr. Satan haría su aparición para pelear contra Cell, pero se resbala, y sale volando. Ahora Goku entraría a la batalla, donde ambos hacen un calentamiento, hasta que deciden usar sus máximos poderes. Goku ahora superaría un poco a Cell, pero más adelante le dice que tiene una sorpresa. Y comienza a elevar su Ki, hasta alcanzar el Super Saiyajin 2. Dejando sorprendidos a todos, incluso a Vegeta y Trunks que jamás lograron alcanzar esa transformación, que era más efectiva que la que incrementa la musculatura. Goku comenzaría a humillar a Cell, hasta que desesperado incrementa su musculatura. Grave error, ya que su velocidad disminuyó. En lo que Goku le da un rodillazo en el estómago, haciendo que este rechace a 18. Cell comienza a regresar a su forma semi-perfecta, pero Goku decide no perder más el tiempo, y hace un Kamehameha que lo desintegra completamente. Con este suceso, tenemos al androide 16 con vida, quien al ver el gran poder de Goku, decide no enfrentarlo. Y se marcha llevándose a 18. Mientras que los demás se van al templo, para pedir que las personas asesinadas por Cell, revivan. Con el segundo deseo, tal vez Krill impida que retire las bombas de los androides, así que el deseo sería cumplido. Al otro día Trunks volvería a su futuro, donde conseguiría detener a los androides y Cell de su línea. En el presente, todos harían sus vidas normales, como Goku no tiene familia, se iría a entrenar. 16 y 18 habrían decidido tomar sus caminos, ya que 16 estaría interesado en ayudar a la naturaleza. Goku estaría entrenando en distintas partes del planeta, hasta que se encuentra a 18, y se asusta un poco, preguntándole si no lo va a matar. Obvio que Goku es más fuerte, pero en el amor cualquiera es débil, xd. 18 le diría que no, pero igual le gustaría ver que tan fuerte es. Así que Goku pelearía en su estado base, donde 18 sería bastante fuerte, algo que sorprende bastante a Goku. Quien decide convertirse en Super Saiyajin, y pelear contra ella, y se emociona bastante, ya que su energía no disminuía, y la halaga diciéndole que se sorprendía tener una rival femenina. 18 se sonroja, pero ella tampoco se haría la fácil, y le diría que es un completo idiota. Y que no se preocupó de llevársela cuando Cell la expulsó, ya que 16 le había contado que Goku la liberó. Y decide marcharse, aunque ahí 18 ya estaba comenzando a sentir algo por Goku, no sin antes decirle que se verían nuevamente. Goku empezaría a sentirse confundido, ya que 18 es una mujer de carácter fuerte, y poderosa, deseando estar más tiempo con ella. Pasarían algunos días, donde nuevamente se encuentran, y esta vez Goku decide descansar un poco de su entrenamiento para hablar con ella. Desde ahí comenzarían a sentir más confianza entre sí, y al paso de unos meses, 18 le pregunta a Goku si se casaría con ella. Como Goku sentía gran confianza hacia ella, acepta. Así que ambos vivirían juntos en las montañas paos. Después de un año tendrían un hijo, al cual Goku le pondría a Gohan, en honor a su abuelo adoptivo. Gohan sería un año y meses menor a Trunks, y al crecer entrenaría con sus padres, siendo una familia guerrera muy unida. Bueno, hasta aquí la primera parte de esta versión alternativa, sé que la hice larga, pero si la hacía más corta, no se habría alcanzado a contar el título de la teoría. Recuerden seguirme en mi página de Facebook. Hasta la próxima.